No te quedes sin Zamacenta Shiny, tampoco sin Groudon o sin Kyogre. Estos tres Pokémon serán repartidos por Pokémon, así que te lo voy a contar ahora. Así que no te pierdas nada, pon el oído. Lo que está ocurriendo últimamente es muy triste, y es que realmente no hay nada para Pokémon Escarlata y Púrpura que merezca la pena. Los eventos son pura bazofia, y bueno, no solo eso, sino que nos suplen otros eventos de otros juegos que sí traen cosas guays. Es decir, los juegos principales, que son los que hay que comprar, y hay que jugar unas horitas y disfrutar, esos no tienen contenido. Pero juegos como Pokémon GO, que también hay que pegarle horas, pero tienen contenido cada X tiempo, cada poco. De hecho, cada semana hay eventos nuevos y cositas nuevas, cosa que Pokémon Escarlata y Púrpura no hacen. Que el motivo está claro, los juegos son de Game Freak, y pues en cierta manera los de Pokémon GO y todos estos, los juegos que no son de Switch, entran dos compañías. En este caso Niantic, que es la de Pokémon GO, que tiene la licencia de Pokémon y Pokémon se lleva dinero, pero Niantic es la que gestiona el juego. El problema es la gestión que tiene Pokémon Company Game Freak, en este caso, de sus juegos. Y bueno, pues, aunque sea un tema secundario, es triste que funcione así. Pero bueno, en el día de hoy, como he dicho, tenemos un nuevo evento que nos trae un Zafian y dentro de poquito Zamacenta para Pokémon GO, que podremos transferir a Pokémon Escarlata y Púrpura. Te voy a explicar bien rápido lo que es, y no solo eso, sino también te voy a decir unos cuantos códigos que tienes para poder llevarte Pokémon, gracias a la gente de Pokémaster. Así que bueno, no os entretengo más, comenzamos. No olvidéis dejar un like y suscribiros, que más del 60% de vosotros no está suscrito, y eso me pone muy triste. O sea, que si ves el vídeo y te gusta y, bueno, pues de cierta manera quieres apoyar al canal, me ayudaría un like y una suscripción. Pues bien, tenemos un nuevo evento, como dije, donde podremos conseguir a Zafian y Zamacenta Shiny. Primero comenzamos con Zafian, que llegará del 26 de septiembre al 4 de octubre. Es decir, este mes que entra podremos tener el evento de un Zafian precioso y maravilloso para que podáis disfrutar de este Pokémon. Recordad que si lo vais a pasar Escarlata y Púrpura tenéis que tenerlo previamente registrado. ¿Tiene lógica? No, pero así funciona, ¿vale? Así que tenéis que tener. Para conseguirlo, pues simplemente Pokémon GO, poder acceder a las incursiones de nivel 5, de las 10 de la mañana a las 10 de la noche de esos días, y ya está. No hay que hacer nada más. Dentro de poquito también se unen Kyogre, que tiene posible Shiny, y también Groudon, ¿vale? Kyogre vendrá del 3 de septiembre al 14, y del 14 al 26 Groudon. Es decir, que vais a poder conseguir estos Pokémon. Avisaré cuando empiece el de Kyogre, ¿vale? Pero simplemente es para que estéis atentos a estos eventos. No olvides que el Super Pokémon Master patrocinado del canal tiene todo lo que puedas imaginar. Pokémon Shiny, no Shiny, competitivos, no competitivos, de evento, lo que tú quieras. Pokédes completas y muchísimas cosas más. Así que tienes el enlace en la descripción y un código de descuento COLAS20, para que te hagan el 20% de descuento en cualquiera de tus compras. Y dicho esto, pues nada más. Todo ahí abajo y venga, continuamos. Lógicamente, podréis transferirlos a Pokémon Escarlata y Púrpura, mediante los métodos correspondientes. Y nada más. Simplemente este eventito. Lógicamente, hay más cositas en Pokémon GO. Por ejemplo, el de los Gigamax, que llegan, y Grookey, Scorbanip y Soble, que llegan también con el factor Gigamax. También Bulbasaur, Squirtle y Charmander. Y de momento, por ejemplo, en Pokémon GO, no hay nada más. Respecto a otros juegos, ya sabéis que Pokémon Master X ha actualizado muchas cosas. Ha salido un nuevo tráiler. Han salido cositas interesantes, que bueno, hablaremos en ellas en un futuro. Qué bueno que si queréis que hable de ellas en próximos vídeos, dejádmelo saber en los comentarios. Yo no sé si vosotros jugáis Master X o siquiera jugáis Pokémon GO. No lo sé. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado, hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias a todos de corazón. Y bueno, simplemente deciros que los mismos del canal tenéis la opción de llevaros todos los Pokémon de los directos. Solamente tenéis que ir al Discord, siendo miembro, Discord de miembros, lógicamente. Y canjear vuestros Pokémon en los bots de reparto individuales que tenéis cada rango. Nada más. Y si no eres miembro y no quieres serlo, no pasa nada. También tienes un bot de reparto en el Discord. Solo que tiene un Pokémon al día. Nada más. Así que ya sabes, vete. Tienes todos los enlaces en la descripción. Y nada más, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Cuídense.